¿Caída de ventas de autos cero kilómetros, Silvina? Sí, es así. Se dio a conocer en la jornada de ayer a la tarde cuánto es la cifra, en cuánto cayó la venta de los vehículos cero kilómetros. Hay que ponerse a pensar, Andrés, cuánto tenés que tener de dinero para poder adquirir un vehículo cero kilómetro. En esta época de tanta inflación. Es por eso que vamos a tomar contacto con quien es el presidente de Ancara Regional Córdoba con Sebastián Parra. Hola Sebastián, muy buen día. ¿Cuál es la situación de los estudios que arrojaron en la jornada de ayer? ¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, sí, tenemos las estadísticas que vienen de los registros de la propiedad del automotor que nos marcan que el patentamiento de cero kilómetros bajó en marzo un 6,8% contra el marzo del año pasado. Y si analizamos el acumulado de enero-marzo contra enero-marzo del año pasado, bajó un 4,7%. Tenemos que tener en cuenta que comparado a estos números acumulados contra el 2018, el mercado ya viene con una baja de hace varios años, por supuesto por la pandemia, pero antes de la pandemia. Y tenemos una baja casi de un 50% en Córdoba contra el 2018. Si comparamos contra los resultados a nivel nacional, en marzo contra marzo nos da un 7%, muy parecido a Córdoba. Y en el acumulado a nivel nacional de los patentamientos de cero kilómetro, nos da un 8,6%. Tuvimos una baja menor en Córdoba comparado contra el país. Sebastián, buenos días. Te saluda Andrés Oliva. ¿Cómo estás? Hola Andrés. Te quería preguntar lo siguiente. Del informe se podría desprender también de que quizás la caída de la venta en autos cero kilómetros en este primer trimestre del 2022 se deba a que hay una menor oferta de vehículos por las restricciones de dólares y la importación de autos para que el consumidor pueda adquirirlos. Sí, sí, totalmente. Hay un problema. También hay un problema mundial de provisionamiento de chips que hace que la fabricación esté más lenta y más complicada. Pero acá en el país ahí tenemos un problema de restricciones de divisas y, por supuesto, trabas a las importaciones porque el mercado argentino y en todo el mundo es regional. O sea, acá en esta región vienen autos de Brasil y se fabrican autos de Argentina y se exportan. Entonces, tenemos algunos faltantes. Podríamos estar un poco arriba. La proyección de patentamiento es similar al año pasado, pero si tuviéramos un aprovisionamiento mayor podríamos estar vendiendo más. Sebastián, ante esta situación que vos describís, ¿qué pasa en el mercado de los usados? ¿Se han incrementado mucho en el último tiempo? ¿La gente consume, compra autos usados o no? ¿También está detenido? No, el mercado de los usados es más estable, es mucho más grande. Se calcula que es 3 a 1 el usado del cero y ya es más fragmentado en modelos y en precios. Por supuesto que cuando hay faltantes de vehículos, el vehículo usado aumenta, se revaloriza, porque al no haber un cliente que quiere un cero kilómetros, a lo mejor va a un vehículo de un año. Entonces, eso hace que los precios se incrementen un poquito. Pero, de todas formas, hay una oferta importante entre agencias y concesionarias de un stock interesante de vehículos. No es que no existan los autos, sino que hay algunos faltantes que nos permitirían a nosotros poder incrementar nuestras ventas. Tengamos en cuenta, vuelvo a repetir, que tenemos cuatro años ya de complicaciones en el mercado. Estamos haciendo esfuerzos grandes para mantener las estructuras de personal que se calculan en Córdoba, que son 7.500 personas en todo el complejo comercial del sector automotor, tanto cero como usado. Sebastián, te quería preguntar sobre financiación. Desde las concesionarias, al mismo tiempo de las automotrices, que brindan los préstamos para poder alcanzar el cero kilómetro. Tenemos como la compra directa y los planes de ahorro. ¿Qué está saliendo más? Mira, las ofertas de créditos, siempre tuvimos los créditos preendarios o los créditos, como bien decís vos, del plan de ahorro. Los créditos preendarios hoy son créditos cortos y con montos chicos. La única alternativa de financiación a plazos largos, hablemos de 7 años, es el plan de ahorro. El plan de ahorro es un sistema donde se divide el auto por la cantidad de cuotas que el cliente quiere pagar. Puede haber planes de 84 cuotas, puede haber planes de 120 cuotas y puede dividirse el 100%, el 70% o el 80% del valor del auto. O sea, son los famosos 100%, 80-20, 70-30. La realidad es que hoy el mercado de las suscripciones del plan de ahorro, cuando un cliente empieza a pagar un auto, ha tenido un guarismo parecido, se ha bajado un poquito, pero se mantiene en el tiempo, porque es la única opción que le permite una cuota razonable al cliente, pensada en el largo plazo. O sea, si nosotros tuviéramos que financiar a una cuota fija durante 7 años con una inflación de la que tenemos, sería imposible financiarla porque el costo sería altísimo. Entonces, la alternativa del plan de ahorro sigue firme. Lo bueno de este sistema es que hoy las fábricas están dándoles prioridad a la facturación del plan de ahorro porque tienen firmado un contrato con el cliente y también los precios son más convenientes en el plan de ahorro ahora. ¿Conviene más, Sebastián, debido a la inflación, el plan de ahorro, que poder adquirir un vehículo en otras cuestiones, debido a la situación inflacionaria que estamos viviendo? Claro, depende del plazo. O sea, si vos tenés, si vos, tu saldo para pagar el auto es chico y lo podés financiar en pocos meses. Si lo tenés que financiar en muchos meses, no te queda otra opción que es el plan de ahorro porque es un porcentaje del valor del auto que vos vas pagando mes a mes para llegar a tu cero de kilómetro. Lo que vos tenés que tener siempre en cuenta es que tengas un plafón de colchón de cuota mayor a la cuota que vos estás pagando hoy. Entonces, si la cuota es 20 mil pesos, vos tenés que tener la posibilidad de pagar 30 mil. Entonces, nunca vas a poder dejar de complicarte con la cuota y siempre vas cancelando un porcentaje del valor del auto. Recordemos que el plan de ahorro no tiene interés. Entonces, uno va dividiendo el valor del auto mes a mes. Bien. Bueno, Sebastián, te agradecemos muchísimo el contacto con Crónica Matinal. Ahí quedó planteada la situación. La caída en la venta de los vehículos cero kilómetros, no así en los usuados y, bueno, complicado el mercado por el tema de las importaciones. Muchas gracias, que tengas lindo día. Gracias, Otra. Bien día.